Los seres humanos, tal vez por nuestra conformación, no concebimos la vida sin el agua. El agua en sí misma es hasta paradójico, porque finalmente si nos metemos al agua nos ahogamos. Pero el aire está lleno de agua, H2O. Y así concebimos la vida en el universo. Entonces la pregunta es, Edison, ¿por qué si hay tanta agua en el universo, esa agua debería venir con vida, no te parece? Sí, inclusive investigaciones recientes, porque todo está muy reciente. Todo este tema de la vida, si estamos solos o no, son preguntas e hipótesis muy recientes. Que nos hemos hecho la pregunta, pero científicamente es muy reciente la investigación. Y es que hay géiser en lunas de Saturno, por ejemplo, que aguas a kilómetros, o sea, despliegan agua a kilómetros. Hay meteoritos con agua, ¿sí? Y se dice que en el subsuelo de Marte está lleno de agua. Correcto, Ganímedes estaba llenada. Ganímedes, o sea, hay océanos, por ejemplo, en la luna de Júpiter y O, ¿cierto? Entonces, Europa. Lo que pasa es que hay que ver los estados del agua, porque es que en la misma tierra nosotros vemos el agua, pero digamos que no es lo mismo el agua a 2.000 metros de profundidad en el mar, ¿no es cierto? Y lo más curioso de todo, se van a investigar y hay vida. A 2.000 metros, abajo. No recuerdo cómo se llama esto, en el Pacífico, que es el punto más profundo del mar. Las Marianas. Las Marianas. Y ahí se meten y hay condiciones de vida que no se sabía. Luego tú te vas a unas condiciones que hablas de los planetas donde hablas de 180 centígrados bajo cero. Pero ahí hay agua, eso es agua congelada, puede existir vía. Es curioso, pues, o sea, el tema es un tema. Entonces, si el agua es tan común en el universo, ¿por qué hay unos que creen que no hay vía? Esa es la pregunta para Germán Puerta. Corre. La pregunta, ¿por qué el agua es tan común? Efectivamente, el agua es muy común. De hecho, aquí en el sistema solar hay agua, bien sea en forma líquida, hielos, o a vapor en casi todas las lunas y planetas. Y eso es así porque el hidrógeno y el oxígeno, que son las moléculas que componen, pues, los átomos que componen esta molécula, son muy comunes. El 70% de los átomos del universo, aproximadamente, son hidrógeno. Y el oxígeno, el helio y otros elementos también son supremamente comunes. Así es de que el agua es realmente un elemento muy común. Efectivamente, la base de la vida como la conocemos en la Tierra, y seguramente estará en otro lugar del universo similar, pues, tiene al agua como un elemento esencial para su origen. No sabemos exactamente cómo surgió la vida, pues, si lo supiéramos, tal vez lo hubieran hecho en el laboratorio. Pero sabemos que el agua es esencial para que los elementos, partículas, puedan mezclarse, al menos en su origen. Y aquí, como vemos, todas las formas de vida están vinculadas de una u otra forma al agua. Y siendo tan común en todas partes, por lo menos no nos debe preocupar que esa cuota inicial de la vida, que es el agua, no nos falle a lo largo del ancho de la galaxia y de todo el universo.